Empezamos ya directamente con Citor, con Teatro, con Leticia. Buenos días, Leticia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Leticia, yo sé que hoy es un día que nos traes muchísimas cosas. ¿Te oyes bien? Me oigo. Te oyes como alta, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, tú te oyes. Ahora. Nos traes un montón de cositas así interesantes hoy, ¿no? De teatro. ¿Por dónde vas a empezar? Voy a empezar por el Premio Nacional de Teatro, dotado con 30.000 euros. Toma ya. Ahora me dirás que lo han rechazado también. Claro. ¿Lo han rechazado o no? Y nos lo han donado a mí. Ah, yo lo sabía. A mi compañía, vamos, no a mí. A todos aquellos, voy a hacer un llamamiento a todos aquellos genios que rechazáis los premios, lo podéis donar, no a Artexpan, que estaría bien, sino al presentador, no al presentador Artexpan, que estaría bien también, sino al presentador Artexpan, ¿vale? Yo con ese dinero lo haré, por supuesto, haré cosas muy, muy culturales. Claro que sí, Emilio. Claro. Claro que sí, ahí queda el llamamiento. ¿Y quién ha sido el Premio Nacional de Teatro? Pues la compañía Chévere. Una compañía gallega que tiene ya mucha trayectoria, 25 años, para ser exactos. Y es una compañía que trabaja desde la creación colectiva, siempre con el humor, y que, bueno, además el jurado ha valorado toda su involucración social. Ellos tienen, a ver que lo busco por aquí, crearon la nave de servicios artísticos NASA en el 92, que era un espacio cultural independiente en Santiago de Compostela, ya cerró en el 2011, pero bueno, durante un montón de años, pues ha dado lugar a compañías, actores, dramaturgos, creadores, pues como para darles un espacio donde trabajar. Qué bonito. Y nada, enhorabuena y que lo disfruten mucho. Enhorabuena aquí a la compañía, me encanta la compañía Chévere. Suena como un buen rollo, ¿no? Sí, como alegría. No suena nada a gallego, ¿no? No, suena súper así, sudamericano, ¿no? Chévere. Sí. Chévere, ingrato, chévere. Me encanta, me encanta Chévere. ¿Qué más? Me encanta, tú eres chévere también, Leticia. Yo soy chévere, no sé. ¿Qué más nos traes? Pues mira, os voy a hablar de algo que la verdad es que nunca hemos comentado, pero para los que les guste no solo ver teatro, sino leerlo, pues... ¿Te gusta a ti leer el teatro? A mí me encanta. ¿Te aburre? Sí, leer teatro me cuesta mucho, a no ser que la obra me enganche mucho. Vaya por Dios, a mí me gusta mucho. Lo siento, es una cosa, es un defecto, he nacido así, ¿no? He nacido bajito y que no me gusta leer teatro. Antes hablábamos de Shakespeare y a mí, por ejemplo, la de Sueño en una noche de verano, a mí me cuesta enterarme tanto personaje, es una obra complicada. De todas maneras, es más... Porque teatro dentro del teatro es... No, te iba a decir que la noche de un sueño de verano es bastante parecida a Gran Hermano, solo que... Igual, pero con nombres extraños. Con nombres extraños, sí. Y Mercedes Mila es Shakespeare, claro. Estamos todos de acuerdo, claro que sí. No, lo que pasa es que tú tienes más... Sí, yo luego te explico de qué va una noche de un sueño de verano. ¿Qué más nos traes ahí, Leti? Pues os voy a hablar de tres bibliotecas bastante emblemáticas, especializadas en teatro. Sí. Librerías, perdón, no bibliotecas. Una es la librería Lloric, que está en la calle Valencia, embajadores, lavapiés, que tiene muchísimo material, además tiene también material audiovisual de teatro, de danza y de artes escénicas. Ajá. La otra es la avispa, la antigua avispa, que ahora se llama Teatro Ñaco. La avispa de toda la vida, claro, que es la mítica, la mítica avispa, ¿no? La mítica, que está ahí en Alonso Martínez. Siempre que querías comprar algo de teatro, lo encontrabas ahí, fuera, por desconocida que fuera la obra, o rara, extraña la avispa. Saludos aquí a la avispa por el gran trabajo que han hecho durante estos, no sé cuántos años, 25, ¿no? Y aparte son un encanto. Son un sol, sí, en verdad. Y para que la gente no vaya ahí un poco despistada, ¿hay alguna obra que tú le recomiendes que deberían leerse o consultar? Ya estamos con las preguntas a Leti complicadas. Ya estáis haciéndome preguntas complicadas. Está bien, muy bonita. Está muy bien que le preguntes esto. Que llegas ahí y dices, vale, muy bien, y ahora ves un montón de libros y al final te vas porque yo me agobio cuando hay tantas cosas y no sé elegir mejor. A mí lo que me pasa es que entro ahí y estoy tres horas, muchas veces ni me llevo nada, pero me quedo tres horas mirando. Tengo la típica gorrona, tío. Venga, anda, sigue. Bueno, la última librería, que es La Celestina, que está al lado del Teatro Español, que también podéis encontrar de todo, y su dueño, Don Vicente, que también es un encanto de señor. Todo lo que necesitéis lo podéis encontrar en alguno de los tres. O sea, que a mí me gustan estas librerías porque tienen un trato personalizado, ¿verdad? Sí, a mí me encanta el olor a páginas, a libros, ¿no? A sabiduría. A mí me gusta mucho Yorick, que es a la que más voy, porque está al lado de mi casa, que no solo tiene libros nuevos, sino que también tiene libros antiquísimos. Qué bien, qué bien. Pues nada, pues recomendamos a todos que la visitéis y demás. ¿Qué más? Y luego, pues mira, me he reservado el tiempo para leeros un artículo que salió en el Cultural del País la semana pasada y me lo pasó un amigo, y me parece tan bonito que lo voy a leer. Que sepas que te permitimos leerlo simplemente porque lees bien, que eso no se puede disfrutar todos los días. Todo el mundo lee bien con tu voz tan bonita. Leticia, nos vas a leer, ¿cómo se llama el artículo? El veneno del teatro. El veneno del teatro. Toma ya. Por Leticia, adelante. Súbeme la música y empiezo. Es que no hay... Joder, qué pena que no hay música. No hay música. No, pero sí, sí va a haber. Lo que pasa es que no sé si es muy movida, pero espera, 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 ¿eh? No me cantes Prince, Emilio. No, no, no. Que te conozco. Ahora, adelante, Leticia. Como decíamos ayer, el poder del teatro, ese arte pobre y efímero, frágil y artesanal, es de tal magnitud que todo avatar adverso a él, que todo ataque, daño colateral o frontal que lancen a su centro neurálgico, a su capacidad de supervivencia, no hace que pierda su fuerza, su capacidad mágica, casi sobrenatural, su condición de estandarte sólido e inexpugnable del ser humano. Si nos atenemos a los argumentos de Aristóteles, el primer teórico del teatro, son ya 27 siglos hurgando en lo más profundo de la condición humana. O si partimos del florecimiento de los primeros grandes dramaturgos de la historia, tan solo hablaríamos de un siglo menos, de esa época en la que el teatro gozó de un auge derivado de su vinculación esencial con la democracia ateniense como régimen político. Guerras, pestes, revoluciones, hambrunas, invasiones... Cualquier calamidad sobrevenida no ha podido acabar con este género artístico, el único arte que necesita de un ritual compartido, al que nada humano le es ajeno, lo único que es social incluso cuando pretende no serlo. Si nuestra vista se vuelve a los últimos 100 años, encontramos brutales empellones dirigidos a los órganos más vitales de las entrañas del mondongo, que diría Vallenclán. A pesar de tantas agoreras predicciones, ¿por qué la radio, el cine, la televisión no han podido con el teatro? El teatro es territorio donde todo lo que emerge es verdad, donde la autenticidad invade hasta el punto de hacernos estremecer, como no lo consigue en el cine, la literatura, la música. Benditas artes, pero todas ellas violadas y maltratadas por la libertad de internet, que ahoga con resultado de muerte en muchos casos a creadores que ven como además de no poder vivir de su trabajo, este es usurpado e invadido por los descerebrados e irresponsables defensores del gratis total. Sistema atroz de lanzar a esos territorios a los que nunca tendrían que haber llegado, no solo artistas de mundos de ficción, de paisajes poéticos, sonores y visuales, sino también a investigadores y estudiosos de todos los saberes que ven como sus trabajos son bajados de internet. En este territorio, el teatro transita con las defensas que le proporciona su privilegiada condición de no poder ser robado a través de las descargas de la red. Por fin algo que le ayuda en su supervivencia y le reconfirma como territorio inexpugnable donde sobrevive la verdad. Y lo peor, por más evitable, el aumento por parte del gobierno de Mariano Rajoy al 21% del IVA cultural, todo un tiro de gracia en el caso del teatro que no puede entender, por lo tanto, sin la voluntad de producir su muerte. Porque los que han apretado el gatillo tienen hace tiempo los datos proporcionados por las gentes del teatro, que demuestran que esa puñalada trapera no sirve ni para recaudar más impuestos ni para atraer a espectadores, y menos aún para animar a creadores y productores a generar nuevos trabajos. ¿Han olvidado, o quizás nunca han sabido, que el teatro no es una industria, sino más bien una actividad artesanal realizada con miembros vulnerables y frágiles? Bueno, Leti, gracias por este artículo. No lo he leído entero, pero luego lo vamos a colgar en el Twitter de Artespan. Luego lo colgamos en el Twitter de Artespan, todo lo que queráis leerlo. Y es un dardo certero, muy bonito. Es verdad, yo me quedo con esto de que a pesar de los tiempos y de que siempre parecen cada siglo, porque si lees cosas hasta del siglo XVII y demás, ya se hablaba del fin del teatro. Y sin embargo, estamos en el siglo XXI y sigue porque... Y no llega a ese fin. Ni llegará, porque es el arte más puro desde los griegos. A mí me gustaría volver al tiempo de los griegos, que la gente se vestía especialmente de blanco para ir al teatro, ¿no? Por otras cosas, seguro, Emilio. ¿Sí? Yo quería decir una cosa, Lilo, de lo que estaba contando Leti, ¿no? El otro día fui a ver a Dorian y a Hinoa, ¿no? A la obra que están... En Atatú, sí, que estuvo aquí. Que están representando en este... Ay... Casting para mayores de 18 años, pero el bur de la escena, ¿no? El bur de la escena, sí. El bur de la escena, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo que vaya porque lo van a pasar muy raquete muy bien, ¿no? ¿Es erótico? Hay momentos... Sí, hay de todo un poco, ¿verdad? Te hace pensar... El erótico vende, ¿no? Entonces, venga, sí, es erótico. No, no, pero es verdad que está muy bien la obra y te lo pasaste bien. Y al libro de esto quería contar que Dorian, un encanto, ¿no? Me invité... Fui con... Con alguien, ¿no? Acompañada y me regaló las entradas, ¿no? Pero al terminar la obra, yo me acerqué y le pagué las entradas por una simple razón. Yo le agradezco en el alma el detalle de haber tenido ese... Te regalo, ¿no? Por haberles invitado a la radio. Pero es que a mí me parece que lo que están haciendo es su trabajo y yo lo valoro. Y como lo valoro, lo pago. Y entonces, creo que es una cosa que deberíamos pensar un poco todos, ¿no? Que es más fácil lo gratis y que bien me lo he pasado, pero a mí me lo pasé más bien sabiendo que yo había contribuido con... A que esos chavales puedan seguir invirtiendo y seguir apostando por lo que hacen. Y digo esto un poco de conciencia social, que creo que no solo por engrandecer lo que yo hice, sino... Porque creo que todo el mundo a veces dices, pues, oye, marca un poco la diferencia y... Y porque hay un montón de compañías que están en salas muy pequeñas, que en salas que la gente sepa que a veces se las encuentra llenas y aún llenando no se gana nada porque la entrada es muy barata y porque 50 butacas no llevan a nada. A mí me llama la atención, me ha pasado algunas veces de estar en algún espectáculo y que la entrada costase 10 euros, que es lo que suele costar, entre 10 y 15 euros, y qué caro. Y qué caro, cuando una copa cuesta en el centro de Madrid... Efectivamente, cuando la entrada en la discoteca te cuesta 15 euros y tú probablemente lleves como mínimo tres meses trabajando en esa obra de teatro. Claro, sí, sí, sí. Estamos ahí, estamos ahí. Además es un arte puro, es un arte que además la gente tiene que valorar que no lo vas a volver a ver. Aunque la vuelvas a ver otra vez, no vas a volver a ver ese instante. El teatro regala a instantes. Y me quedo también con una frase que dice tu artículo, que dice que el teatro, el espectáculo, siempre es social aunque no intente serlo. Y es cierto, incluso las obras de teatro, los espectáculos que no intentan tener un mensaje social, al final solamente el hecho de reunirse, esa especie de convenio que hace el público de juego a que tú me engañes, yo juego a engañarte y tú juegas que durante una hora te lo crea. Y un momento, luego de hecho el artículo habla de cómo el teatro es capaz de reunir desde una señora de la más alta clase social hasta alguien y unirles con esa magia, con ese ritual. De repente cuando dos personas que no se conocen de nada se ríen a la vez por lo mismo o lloran a la vez o viven un momento que es único y que no se va a repetir más que en ese lugar, a esa hora, en ese minuto. Yo, por ejemplo, ayer con los monólogos lo vivo bastante porque quiero decir que de repente a mí lo que me me sorprende que hay un montón de gente que te está esperando, ayer había 100 personas en Salamanca esperándome llegar y este convenio de hola, buenas noches Salamanca y la gente grita, es como este convenio que dice juego a engañar, o sea, es como una especie de juego mutuo, de engaño mutuo bonito y es verdad que a veces, y es algo social, solamente el hecho de que alguien se junte para escucharte ya hay una cosa social que estás haciendo. Y nos estamos enrollando mucho. Nos estamos enrollando, voy a... Dime, ¿vas a terminar con algo? Con una frase. Estupendo, espérate que te subamos un poco. También forma parte del artículo, pero bueno, como era larguísimo, nos lo podíamos leer todo. Vienes muy guapa hoy, por cierto, pero ahora te subo la música, esperamos. Muchas gracias. Esa frase, Leti. Un veneno, este del teatro, que no solo no mata, sino que insufla vida como si de un dios que sabe de justicia poética se tratara. Toma ya, ahí queda eso, ahí queda eso. Nos ha encantado, Leti. La semana que viene vienes con más, ¿no? Vengo con más. Vienes con más. ¿Sabes algo ya? ¿Nos puedes adelantar algo? Es todo sorpresa. Ya sé lo que traigo para la semana que viene, pero no os lo voy a adelantar. Me parece perfecto, qué dura eres. Pues, bueno, pues lo dejamos aquí, tenemos más cositas. Os voy a dejar con una canción que me encanta, de Tattoo, no de Ainhoa Tattoo, que estuvo en la semana que estuvo... Ainhoa es muy amiga mía, yo la quiero mucho y estuvo genial Ainhoa, que sí. Estuvo genial. ¿Tú crees que te regalaron las entradas porque vino a la radio? Te querían regalar las entradas porque era mi amiga.